En este video vamos a presentar a los números complejos como una herramienta válida para analizar circuitos de tipo reactivo, o sea, circuitos que tienen inductancia o capacidad o las dos. Entonces vamos a comenzar, digamos, poniendo un ejemplo sencillo, pero antes de poner el ejemplo vamos a analizar un poquito de qué se trata, digamos, el tema de los fasores, digamos, en corriente eterna y la importancia que eso tiene. Entonces vamos a ver, digamos, en principio lo siguiente. Nosotros ya en el mes pasado vimos, digamos, los fundamentos de los números complejos. Los números complejos, por lo tanto, los vamos a utilizar para representar cantidades, tanto de voltaje, corriente e impedancia, que son cantidades que tienen justamente una magnitud y un ángulo, o de lo contrario, una parte real y una parte imaginaria. En el caso, digamos, de una red compleja, por ejemplo, una red que pueda tener distintos elementos pasivos, tales como, por ejemplo, resistencias, capacidad o inductancia, en una red de este tipo, cuando nosotros le aplicamos, por ejemplo, una fuente de tensión B de este lado, acá van a circular corrientes dentro de esta red, van a circular corrientes, y esas corrientes también son complejas, al igual que el voltaje, y por lo tanto, estas magnitudes hay que representarlas con justamente un módulo y un argumento, ¿no? Entonces, acá nos podemos valer también tanto de voltajes eficaces o valores de pico, eso no tiene mayor importancia desde el punto de vista del análisis. Si hacemos todo el cálculo con números de pico, en los dos se van a tener también de pico, o sea, si utilizamos un voltaje de pico, vamos a tener una corriente de pico, si utilizamos un voltaje eficaz, vamos a tener una corriente eficaz. El tema no pasa tanto por ahí, pero es un detalle que es importante, digamos, aclarar. Nosotros lo que llamamos fasor justamente es una cantidad, por ejemplo, refiriéndose a la corriente, es una cantidad que tiene un módulo y un ángulo. Por ejemplo, yo voy a tener también cantidad de corriente I con un determinado anguro fino. Entonces, por lo tanto, a esta corriente que tiene esas dos componentes, que pertenecen a un número complejo, le vamos a llamar fasor a esto, ¿no? Y lo vamos a representar en la letra con una flechita hacia arriba. Esa flecha hacia arriba indica, por lo tanto, que es un fasor, y por lo tanto, es una cantidad que contiene un módulo y un aumento, ¿está? O, de lo contrario, una parte real y una parte imaginaria. Acá en este caso, por ejemplo, habiendo estos elementos en el circuito, la corriente justamente sería un fasor, y el voltaje aplicado también es un fasor, porque aunque la tensión tenga, por ejemplo, cero grados como valor de referencia, igual no deja de ser un fasor, porque en ese caso el voltaje B, expresado como fasor, si ocurriera ese caso, esto sería igual a B, por ejemplo, con un ángulo de cero grados. Es un caso particular, ¿sí? Nosotros arrancamos el análisis considerando justamente que la tensión del corriente de trama está pasando por la fase cero en ese momento. El objetivo del análisis que nosotros vamos a hacer es justamente lograr obtener, por ejemplo, a partir de una tensión aplicada, por ejemplo, como en este caso, o una corriente aplicada igual llegado al caso, a partir de la impedancia del circuito compleja, que es una intensión compleja, obtener el valor de la corriente. O sea, en una palabra, nosotros vamos a pasar de esto, de un voltaje con un ángulo fin, vamos a pasar directamente a una corriente I, que va a tener un ángulo de otro tipo, ¿está? Lo representamos con otras letras de paluto grido. Entonces, a partir de ese voltaje vamos a calcular esa corriente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el interin, obviamente tenemos que calcular las impedancias en el circuito, que también va a tener, digamos, un ángulo diferente. Y esto vamos a llamar, por ponerlo para la letra cualquiera, la letra tau. Entonces, a partir, digamos, del voltaje, junto con el voltaje calculamos la impedancia y luego, en base a esto, también vamos a conectar el circuito. Existen otro tipo de procedimientos, normalmente, para analizar este tipo de redes, pero ya son bastante más complicados y pueden incluir ecuaciones diferenciales, lo cual está totalmente lejos del alcance de este curso. Entonces, nosotros nos vamos a basar simplemente en el procedimiento que empezamos a esbozar, digamos, el mes pasado, que si bien analizamos un par de circuitos RC y RL en serie, no se utilizaron directamente números complejos. Sin embargo, se analizó todo el circuito a partir del teorema de Pitágoras y trigonometría y, por lo tanto, se calcularon todos los valores útiles, igual que vamos a hacer ahora. Sin mencionar, digamos, a los números complejos, pero se calcularon, por ejemplo, el voltaje en el condensador, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia, la corriente total en el circuito, la impedancia total en el circuito, el ángulo de pasaje entre la tensión y la corriente, etc. Se calculó todo lo mismo que vamos a hacer ahora, pero se hizo desde otra perspectiva, utilizando un procedimiento mucho más simplificado que incluía nada más que el teorema de Pitágoras y los fundamentos de trigonometría con las funciones básicas, seno, coseno y tangente y poca cosa más. Entonces, ahora nos vamos a hablar un poquito más de los números complejos para esto y esto nos va a servir para tener una representación más exacta y que aparte nos va a permitir, por ejemplo, también calcular no fácilmente los circuitos en paralelo, por ejemplo, calcular impedancias en paralelo. En lo que respecta a las impedancias en paralelo, vamos a ver dos procedimientos diferentes para obtener, digamos, lo mismo. En uno de los procedimientos vamos a calcular la impedancia así como tal y en el otro procedimiento vamos a utilizar números complejos y utilizamos el método de la mitad así. Entonces, vamos a empezar a redondear este tema porque tampoco lo quiero hacer demasiado largo, pero en concreto tenemos que introducirlo. Ustedes dirán, ¿para qué es útil este tema? Bueno, hay cosas en electrónica, muchas cosas en electrónica analógica que se analizan, digamos, únicamente con números complejos. Y en concreto, si uno entra a ver electrónica en profundidad, prácticamente todo lo que es electrónica analógica o una inmensa mayoría se utiliza, se analiza con números complejos. Eso pasa por etapas amplificadoras, respuesta en frecuencia, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando terminemos esta parte para este mes, vamos a analizar, por ejemplo, circuitos simples, por ejemplo, como redes pasa bajo y pasa altos y vamos a ver la importancia que eso tiene, digamos, a nivel de los amplificadores por mencionar algunas de las características. Esos circuitos de redes pasa bajo y pasa altos también son útiles en otras aplicaciones como, por ejemplo, incluso, que incluirán aplicaciones de control automático. Pero, en principio, nos vamos a centrar sobre todo en el tema de los amplificadores. Nosotros, cuando definimos, digamos, una resistencia, cuando nosotros definimos una resistencia, sabemos que en esta resistencia R, cuando circula una corriente I, va a aparecer la tensión con esta polaridad y, por lo tanto, acá se disipula una cierta potencia. Pero también sabemos que, a través de una resistencia, no hay desfasaje ninguno entre la tensión y la corriente. Eso significa, podríamos decir, que la resistencia representada, digamos, en forma de fasor, esto tendría siendo igual a R, con un ángulo de cero grados. Dice, llanamente, la resistencia representada como fasor sería R con un ángulo de cero grados. O sea, en una resistencia jamás va a haber desfasaje entre la corriente y la tensión. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. En el caso particular de una inductancia, por ejemplo, en el caso particular de una inductancia, nosotros vamos a considerar la rectancia inductiva, XL, la vamos a llamar como JXL. JXL significa, esto es igual a decir, XL con un ángulo de 90 grados. XL con un ángulo de 90 grados, directamente. Entonces, la rectancia inductiva, XL, que se acuerdan que XL es igual a, XL es igual a 2pi por la frecuencia, por la inductancia, esto se va a llamar así, XL con un ángulo de 90 grados. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la corriente que circula por la inductancia, en base a una tensión aplicada, a través de ella, yo tengo que la corriente I, acá que circula, esto va a ser igual al voltaje, pero va a ser un fasor, sobre JXL. Y esto es lo mismo que decir, el voltaje con un ángulo, por ejemplo, de cero grados, vamos a utilizar, digamos, un voltaje de la referencia cero grados, sobre XL con un ángulo de 90 grados. Esto significa que la corriente, peso de XL, no va a dar la corriente de circuito, y la corriente I va a ser con un ángulo de menos 90 grados. Esto es lo que viene a demostrar, es lo que ya sabemos, que la corriente atrasa a la tensión en un ángulo de 90 grados, en el caso de la inductancia. O sea, que vamos a ir sintetizando. En el caso de la rectancia inductiva, la llamamos JXL, tiene signo positivo. Esto es lo mismo que decir, XL con un ángulo de más 90 grados. O sea, en una parada, la reactancia inductiva en el plano complejo de las impedances va a tener un ángulo positivo. El ángulo de la reactancia inductiva XL es igual a dos pi por frecuencia con inductancia. La corriente que circula por una inductancia en base a una tensión aplicada, esto va a ser igual a X voltaje fasorial, que representa la tensión aplicada por la inductancia, dividido la reactancia inductiva. Entonces ponemos B sobre JXL, que es lo mismo que decir B con un ángulo de 0 grados, sobre la reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados. Acá se dividen los módulos, como sabemos, y se arrastran los argumentos. Por lo tanto, esto es igual a B sobre XL, esto nos da Y, y 0 menos 90 grados da un ángulo de 90 grados. De la misma manera, con el condensador pasa algo parecido. Entonces, por lo tanto, acá, en este caso, yo tengo que la reactancia capacitiva XE, esto va a ser igual a menos JXE. Quiere decir que la reactancia capacitiva del condensador en el plano de la impedancia compleja va a tener, digamos, justamente un ángulo negativo. La corriente que circula por un condensador IC, esta corriente que va a ser un fasor, va a estar en función del voltaje aplicado que va a ser otro fasor. Entonces, esto va a ser la tensión B. Por lo tanto, si yo quiero calcular la corriente de un condensador IC, con un fasor, esto va a ser igual al voltaje aplicado, que es un fasor, sobre menos JXE. Por lo tanto, esto va a ser igual a un voltaje B, con un ángulo de 0 grados, que utilizamos como referencia, sobre la reactancia capacitiva. Esto va a ser igual a XE, con un ángulo de menos 90 grados. Ahora, P sobre XE, esto va a dar la corriente en el condensador, con un ángulo de 0 menos menos 90, porque acá se restan los ángulos. 0 menos menos 90, esto va a dar 90 grados. Esto lo que viene a demostrar es que la corriente en un condensador adelanta justamente la tensión, como se puede ver acá, adelanta la tensión en un ángulo de 90 grados. Así como en la reactancia pasa lo contrario, en la reactancia emotiva, la corriente atrasa la tensión en un ángulo de 90 grados. Son fenómenas justamente duales, que se llaman. O sea, recordemos que la bobina y el condensador son elementos de circuito duales. Yo ahora voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Ustedes obviamente pueden pausar para copiar esto acá. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo de un circuito, por ejemplo, R-C. Y lo vamos a resolver totalmente con un número complejo a modo de ilustración. Les voy a dejar planteado después un circuito, por ejemplo, X-C. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que yo acá tengo una fuente de tensión, una fuente de tensión, que esto va a tener 230 V a red del elevador con una frecuencia de 50 Hz. Y esto se aplica a un circuito en serie formado por una resistencia, R igual a 150 Ohm, por ejemplo, con una reactancia capacitiva. Acá dejemos de hacer un calculito como para poner un valor normal, porque este ejemplo lo voy a inventar ahora, justamente, como para poner un ejemplo que sea fácil de ver, ¿no? Así que vamos a suponer que yo quiero 1 sobre 2 pi por frecuencia por capacidad. Así que tengo 2 pi por 2 por 50 por 250. Por ejemplo, acá un condensado de 12 microparagios, ¿verdad? Vamos a ver qué da todo esto. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, la corriente del circuito. Vamos a suponer que yo acá quiero calcular primero que nada quise la corriente fasorial en el circuito, quiero calcular el voltaje en el condensado, que es otro fasor, y quiero calcular, digamos, el voltaje en la resistencia, que es otro fasor. Esta tensión acá, la tensión de la línea, esto lo podemos presentar así, 230 Ohm, con un ángulo de 0 grados. La vamos a utilizar como tensión de referencia, y por lo tanto, 50 Hz. En base a eso, vamos a calcular todo esto que está acá, y lo vamos a alzarlo con un número complejo. Entonces, el primer paso, acá, antes que nada, es calcular la reactancia capacitiva, XC. Esto es igual a 1 sobre 2 pi, por 50, 2 pi por frecuencia por capacidad, ¿verdad? 1 sobre 2 pi por 50, por 12, por 10 a la menos 6 parámetros. Esto es la capacidad, esto es la frecuencia. Vamos a ver exactamente lo que da eso. Lo tengo, pi, por 2, por 50, por 12, por 10 a la menos 6. Y ahora, el inverso de esto, me da 265 Ohms. Esto es igual a 265,26 Ohms, para hacer exactos. 265,26 Ohms, ¿de acuerdo? Esto viene siendo la reactancia capacitiva que tiene el circuito. Quiere decir que en una palabra, esta reactancia capacitiva, XC, de acá en adelante, va a ser menos J, XC igual a 265,26 Ohms. ¿Está bien? Ahora bien, ahora podemos calcular, digamos, la impedancia en el circuito. La impedancia Z en el circuito, esto va a ser un fasor también, porque la impedancia tiene una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia capacitiva. Por lo tanto, la impedancia también se representa como un fasor, con la punta real, y esto simplemente va a ser igual a R menos J, XC. R menos J, XC. Eso representa la impedancia en el circuito. Si yo ahora quiero calcular, digamos, el módulo de la impedancia, el módulo lo representamos así, de esta manera, el módulo de la impedancia, esto va a ser igual, acá aplicamos el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la parte real del cuadrado más la parte imaginaria del cuadrado. La parte real representa, digamos, uno de los catetos del triángulo, el cateto adyacente, y la rectancia, digamos, XC, representa justamente la parte imaginaria. Entonces la impedancia va a ser igual a el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz cuadrada, vamos a plantearlo primero con letras, de raíz cuadrada más XC al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 150 al cuadrado de la resistencia más 265,26 al cuadrado. Vamos a ver bien esto. y esto es una 304,26omp norline. 304,73 ohms, 304,73 ohms, y que la impedancia acá en este caso es un poquito más grande digamos que lo que acabamos de ver, ya de paso podemos ir dibujando el triángulo de impedancia en este caso, el triángulo de impedancia lo vamos a representar acá, por una parte real, que viene siendo la parte de la resistencia, esto en este caso viene siendo igual a 150 ohms, acá, como la impedancia capacitiva es menos jx, esto es lo que sentamos hacia abajo, y esto tendría un valor bastante grandecito, en este caso vamos a chicar acá este vector para que no quede adelante todo esto, y esto sería más o menos, a ojo sería una cosa así, esto sería menos jx, y esto sería igual a 265,26 ohms, y ahora vamos a calcular justamente, vamos a dar la impedancia, la representamos acá, esto viene siendo z, la impedancia, y esto es igual a 304,73 ohms, ahora nos falta calcular, digamos, el módulo que viene siendo este ángulo que está acá, entonces justamente, el ángulo phi, esto va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿por qué?, porque la tangente de un ángulo phi, esto es igual justamente, la tangente de un ángulo phi, viene siendo igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente, esto es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces en este caso el cateto opuesto, acá, ¿qué viene siendo?, el cateto opuesto es a este ángulo, ¿verdad?, es la parte imaginaria, el cateto adyacente que es en la parte real, o sea en la resistencia, entonces por lo tanto esto va a ser igual, al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, y esto es igual, la parte imaginaria viene siendo 265,26 ohms, dividido de la parte real, la parte real dijimos que son 150 ohms, o sea que el ángulo va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, esto va a ser igual a 265,26 dividido 150, 1,768, nos da esto, ahora a esto le calculamos el arco tangente, y esto da 60,51 grados, 60,51 grados, que sí, este es el número que está acá, cosa que es lógico, es que es un poquito mayor que 45 grados, pues para que este ángulo fuera a 45 grados la parte imaginaria tendría que ser igual a la parte real, como la parte imaginaria es mayor que la parte real, el ángulo por lo tanto se agranda un poco más, y esto es igual a, perdón, en este caso menos 60,51, ¿verdad? Vamos a escribirlo ya, esto es igual a menos 60,51, porque la parte imaginaria es igual a menos 265,26, yo puse simplemente el número nada más, y bueno, no había error, pero de todas maneras estaba marcando el ángulo como positivo, no había error conceptual, había un error de cálculo, ¿no? Esto se ve a la parte imaginaria sobre la parte real, como la restancia capacitiva que es negativa, tenemos que poner el mismo signo acá, o sea, si esto es menos Jxc, tenemos que ponerlo tanto, menos 265,26, esto es un ángulo de menos 60,51 grados, o sea, este ángulo acá es igual a menos 60,51 grados, este ángulo da negativo porque está por debajo de 0, ¿de manera? Ya tenemos, digamos, la impedancia representada en forma polar, o sea, la impedancia nosotros, por ejemplo, podemos llamarla de dos maneras, acá la voy a escribir primero en, este, la voy a escribir primero como rectangular, escrita como rectangular, esto es igual a R menos Jxc, o sea, en una palabra, 150 ohms, menos J, la parte imaginaria, y la parte imaginaria menos J, 265,26 ohms, esto viene siendo la impedancia escrita en forma rectangular, la misma impedancia escrita como fasor, esto en este caso viene siendo, como fasor escrita en notación circular, esto viene siendo igual a 304,73 ohms, con un ángulo de menos 60,61, 60,51 grados, ¿da? Aquí tenemos, por lo tanto, escrita la impedancia, este, en forma polar, cualquiera de las dos notaciones representa exactamente la misma información. Ahora, bueno, nos queda calcular, por ejemplo, el voltaje en el condensador y el voltaje en la resistencia, que dice que lo primero que tenemos que hacer en este caso es calcular la corriente en el circuito, nosotros tenemos la tensión de la fuente y ahora calculamos la impedancia. Ahora vamos a calcular la corriente en el circuito, que esto es otro fasor, acá como es un circuito en serie, la corriente es exactamente la misma en los dos componentes, por lo tanto, podemos utilizar directamente la notación polar, ya que tenemos la fuente vista de esa manera, para calcular la corriente. Entonces, acá en este caso, digamos, la corriente sería I, sería igual, la corriente I, esto es igual al voltaje B, que es un fasor, sobre la impedancia, que es otro fasor. Y esto es igual a 230 volt, con un ángulo de 0 grados, dividido la impedancia. Esto es igual a 304,73 grados, con un ángulo de menos 60,51 grados. Por lo tanto, la corriente I, esto va a ser igual, acá, por supuesto, dividido los módulos, ahora esto es los argumentos, ¿no? Entonces esto sería, bueno, a 230 dividido 304.73, esto me da 0,754 amperes, 0,754 amperes, con un ángulo de 0, menos, menos 60, con un ángulo de 60,51 grados. Simplemente cambio de signo, ¿no? Simplemente cambio de signo, ¿eh? Positivo. Eso significa que por tratarse en conjunto un circuito capacitivo, la corriente está adelantando a la tensión de referencia en un ángulo de 60,51 grados. ¿Está? Eso porque estamos hablando de un circuito capacitivo. Si la capacidad no existiera, el ángulo sería 0 grados porque estaría solo en la resistencia. Si la resistencia no existiera, bueno, el ángulo sería 90 grados porque estaría solamente el capacitor. Como están los dos componentes al mismo tiempo, ocurre esto, ¿ah? Simplemente tenemos un ángulo de fasaje entre 0 y 90 grados. Y ahora, para terminar este ejemplo, nos queda calcular, por ejemplo, el voltaje en el condensatorio y el voltaje en la resistencia. Vamos a comenzar primero por el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia va a ser otro fasor. Esto es igual a la corriente I, que es un fasor, multiplicada por la resistencia de ángulo. Y esto es igual a 0,754 amperes con un ángulo de 60,51 grados multiplicado por 151 con un ángulo y esto es igual a 0,754 amperes con un ángulo de 60,51 grados. Y esto es el voltaje en la resistencia. Es que en este caso, el voltaje en la resistencia, ¿ah? Está en fase con la corriente en el circuito. Ven que acá, la corriente I, el voltaje en la resistencia, tienen exactamente el mismo ángulo. Cosa que es totalmente normal porque no hay desfasaje entre la corriente y la tensión. Y ahora, por el otro lado nos queda, el voltaje en el condensador BC, esto va a ser igual a la corriente I, por menos JXC. Podríamos poner que esto es igual a 0,754 amperes con un ángulo de 60,51 grados, multiplicado por la rectancia capacitiva. La rectancia capacitiva es igual a 265,26 con un ángulo de menos 90 grados. Porque es menos JXC, entonces por lo tanto menos JXC tiene un ángulo de menos 90 grados. Entonces vamos a ver, primero multiplicamos los módulos, puntos de 154 por 265,26. 200 o la rectancia, eso es igual a 200 volt con un ángulo de 60,51 más menos 90 grados. O sea, una parada, 60.51 menos 90, esto va a dar un ángulo de menos 29,49 grados. Ahí tenemos todo calculado en el circuito. Bueno, ahora, con estos valores, vamos a hacer la gráfica ahora del circuito. Vamos a graficar cómo quedarían todas las manitos en el circuito, los voltajes y todos. O sea, en una parada, el diagrama de corrientes y tensiones. Vos saben que este procedimiento que acabamos de utilizar con número de complejos es exactamente lo mismo que vimos en el mes anterior, simplemente que ahora representamos las cándidas como número de complejos directamente y no solamente... O sea, si bien utilizamos para todo esto los principios de teodonometría y del teorema de Pitágoras, lo vemos específicamente como, justamente, como variables complejas. Entonces ahora vamos a representar, primero que nada, la tensión de la línea. Es el dibujo para acá, ¿no es? Así sería esto. La tensión de la línea, esto sería la tensión B, ¿no? Esto sería la tensión B, igual, 230 ohm con un ángulo celular. Esa es la tensión de referencia. 230 ohm con un ángulo celular, lo representamos acá. Después dice, el voltaje en la resistencia tiene un ángulo de más 60,59 y una magnitud de 103. Aproximadamente la mitad de esto, más o menos, por acá. Y el ángulo por acá. Y si bien esto que está acá, aproximadamente esto sería el voltaje en la resistencia. Vamos a hacer una cosa. Esto sería el voltaje en la resistencia. Y esto sería igual a 113,1 volt con un ángulo de 60,51 grados. En la misma recta, acá podemos representar justamente la corriente de circuito. Esta no tiene referencia, por lo tanto la puedo poner en cualquier largo porque no hay ninguna otra corriente de circuito. Y la corriente de circuito, en este caso, habíamos visto que esto es igual a 0,754 amperes, con un ángulo justamente de 60,51 grados. Entonces, aquí la corriente, la corriente acá tiene el mismo ángulo que el voltaje en la resistencia. A este vector, digamos, de la corriente le puedo poner cualquier largo porque no hay ninguna otra corriente en el circuito. Por lo tanto, aquí este ángulo es igual a 60,51 grados. Y ahora nos queda representar el voltaje en el condensado. El voltaje en el condensado tiene 200 volt, así que más o menos esto sería una cosa así. Por acá, aproximadamente por ahí. Y esto tiene que formar un ángulo de 90 grados con esto, otro es un ángulo de menos 25 grados. Más o menos, por acá, una cosa así, estaría. O sea, que este ángulo acá, formado, esto sería menos 29,49 grados. Obviamente, entre estos dos, o sea, lo siguiente, si yo sumo 60,51, más 29,49, esto nos va a dar 90 grados. 90 grados. Y estamos dentro acá, por lo tanto, esto es igual al voltaje en el condensado, y esto es igual a 200 volt, con un ángulo de menos 29,49 grados. Con esto queda concluido, digamos, este ejemplo de resolución de un circuito de este tipo. Yo les doy una sugerencia, como en el mes pasado hicimos, por ejemplo, el cálculo de un circuito de este tipo con trigonometría, simplemente lo que hay que hacer es trasladar esto mismo a números complejos. Yo prefiero que lo hagan tipo como ejercicio de deber, lo vamos a plantear así acá, vamos a poner una incumplencia cualquiera, vamos a cambiar el valor de una resistencia, por ejemplo. Entonces, una incumplencia esta, por ejemplo, vamos a suponer que esto sería 0,33 G, un ejemplo, ¿no? Y esta resistencia vamos a suponer que fuera 180 o menos. Simplemente calcular más o menos lo mismo que hay acá. O sea, en este caso habría que calcular XL, la corriente en la resistencia, la corriente en la inductancia, y bueno, y con eso todo, ¿no? No, la corriente no, pero no, el voltaje. Esto sería XL, la corriente total del circuito, el voltaje en la resistencia, y el voltaje en la inductancia. La corriente es la misma para los componentes. Es un ejercicio prácticamente del mismo tipo que este, igual prácticamente, define los valores, y simplemente van a dar diferencias en los ángulos, el triángulo aquí, la punta hacia arriba, porque ahora esto que haga menos JX, va a ser JXX, y nada más. Entonces, es un ejercicio interesante, seguramente lo van a poder hacer sin ninguna dificultad, y bueno, quedamos en eso. Para el próximo video vamos a ver el comportamiento de circuitos en paralelo.